Vamos a retirar a nadie la licencia de... Truquitos Hola, chavalería, hola, hola Hola, ¿qué pasa, Isidro? ¿Usted cree que era Sábana? Eh, no, ella es Colchón Y por ahí está Almohada ¿Cómo te llamas tú? Soraya Ah, Soraya, ¿qué pasa, Sorayita? Eh, hola Tu hermana es Sábana, que sí Sí Y tu otra hermana es Sara Sí Joder, te parece, eres clavada a la puta Sábana, tío Es un trillito, ¿eh? Mmm Y tienes el culito igual de... Adiós, agente Adiós, señor Hasta luego, Isidro